La Delegación Municipal de Turismo y cuatro empresas campo-gibraltareñas colaboran en la elaboración del programa de actividades turísticas para los meses de febrero, marzo y abril. Un total de 13 iniciativas en los que se combinan el turismo de aventura, el cultural y el de naturaleza, y todos a un módico precio. En la presentación, el alcalde de San Roque, Fernando Palma, el teniente de alcalde, delegado de turismo, Antonio Calero, y los gerentes de las empresas, Lawrence Roots y Soto Sportiocio. Se ofrecen actividades para todos los gustos, desde una ruta por los túneles de Gibraltar hasta senderos en la finca La Alcaidesa, tanto a pie como en bicicleta, a caballo o en 4x4, así como visitas a Cartella y Baelo Claudia y al arte rupestre de los Alcornocales o batallas de Paintball. Los precios van desde los 16 hasta los 30 euros. Se trata de la tercera ocasión que se elabora este programa. David Barros, de Ornitur, explicó que su empresa participa en una actividad que se desarrolla el 9 de abril, consistente en la iniciación al anillamiento de aves. La actividad que vamos a realizar está enfocada con las aves, el turismo ornitológico en particular, y lo que se plantea es difundir la ornitología de un modo básico, tanto para adultos como niños, y hemos planteado la posibilidad de ver el anillamiento científico de aves, que es la captura de aves para luego anillarlas y tomar sus medidas, peso, y entendemos que es una forma fácil para que se está iniciando porque puede observar las aves en la mano, y aves pequeñas que para el no iniciado le cuesta más trabajo el poder observarlas con prismáticos o en el campo. Y está pensada para el mes de abril en particular porque es cuando está la migración prenucial, o sea, cuando están viniendo todas las aves que han pasado el invierno ahora en África y están devueltas a lo que es Europa y Península Ibérica para reproducirse. Entonces es una época muy buena porque se puede ver muchas especies distintas. El primer edil destacó la variedad de los contenidos ofertados, así como la riqueza ecológica e histórica de los lugares a visitar. Los Alcornocales, el Pinar del Rey, la misma finca La Alcaidesa, indicó que cuando la Junta de Andalucía apruebe el plan de ordenación del territorio, de la comarca, el POT, podremos sumar un espacio natural más con la conversión de la finca Guadalquitón en un parque público, lo que permitirá ir a pie entre bosques desde el Pinar del Rey a la costa. Si entendemos y sabemos la riqueza que tenemos en este municipio, en esta comarca, y en estas actividades que estamos haciendo aquí, que se han presentado hoy, en primer lugar, evidentemente, los Alcornocales es la joya de la corona en nuestra provincia, en nuestra comarca, con magníficas posibilidades de todo aquel que tenga interés de conocer, no solo desde el punto de vista ecológico, sino también las pinturas rupestres que hay dentro de ese parque tan importante. La finca La Alcaidesa, un patrimonio de la Junta de Andalucía, que mediante un convenio con el Ayuntamiento de San Roque, que tiene cedida la gestión o parte de la gestión de esa magnífica finca de 1.300 hectáreas, una finca virgen, una finca con una fauna y flora impresionante, que el que no lo conozca merece la pena que un día se lo reserve y visite esa finca, que es algo impresionante. Enhorabuena por ser emprendedores que inician una nueva andadura, como están las cosas, pero cuando se tiene idea e innovación es posible de crear nuevos nichos, donde no solo se crean puestos de trabajo, sino también riqueza en los municipios. El acto será emitido completo por Canal San Roque y en la web sanroque.es. ¡Gracias!